Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o en el Twitter arroba RFQR para entablar una conversación. Y estamos aquí ahora con Ylen Colín. Ella es, ¿eres directora general o cuál es tu cargo en FastClean? Bueno, estoy en el área de relaciones públicas y ahí estamos apoyando. Muchas gracias por la invitación, James, y muchas gracias por tenernos aquí en este programa. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. El tema de la limpieza yo creo que es algo toral, complejo. Fundamental. Complejo porque es una cosa, están ustedes ahora cumpliendo 30 años, ¿verdad? Es correcto. Así es, estamos cumpliendo 30 años y como lo has dicho, la parte de la limpieza es súper importante y a veces es lo que menos se ve. Una buena limpieza, irónicamente, es la que pues no vemos, no percibimos porque realmente la estamos haciendo cotidianamente. Entonces, pues ese es nuestro trabajo, ese es lo que nosotros vendemos, lo que nosotros le demos a nuestros clientes la oportunidad de dedicarse a lo verdaderamente importante. No importa que sea un comercio, lo importante para ellos es vender. En una casa, pues es poder estar con su familia y eso es lo que quita la limpieza. Ese tiempo que a veces, pues bueno, quienes limpiamos nuestra casa, aunque tengamos quien nos ayude, pues ocupa mucho tiempo y esfuerzo físico, ¿no? Claro, bueno, y también, a ver, yo creo que aquí hay algo que debemos mencionar. Bueno, se nota cuando no está limpio. Cuando está limpio, a veces ni se nota porque es algo que ya se tiene como por dado, ¿no? Cuando tú llegas a una oficina, cuando llegas a un hotel, cuando llegas a una casa, bueno, supongo que dan el servicio a todos los rubros, ¿no? Es decir, pláticanos ahí desde dónde hasta dónde llegan los alcances. Bueno, nosotros limpiamos desde un tapete hasta un centro comercial. Y como bien dices, el problema de la limpieza es que se nota cuando está mal hecha o cuando ya está acumulado, ¿no? Es decir, se notan los malos olores. En las oficinas incluso puede repercutir en la salud de nuestros empleados. Entonces, nosotros hacemos diferentes servicios desde personal fijo para las empresas, pero también en un hogar lo que es limpiar un colchón, un tapete, una cisterna. A veces cuando compramos una casa nueva o rentamos un lugar, este se encuentra, le dan una limpieza básica y nosotros lo que hacemos también es una limpieza profunda y detallada de todos estos espacios, ¿no? También puede ser, por ejemplo, que acaba la obra y muchas veces hay pisos de mármol que están mal sellados. También nosotros podemos hacer ese tipo de servicios. Estaba escuchando desde cisternas, o sea, también se meten en la parte de adentro. Claro, todo lo que sea detalle específico de la limpieza, pues hasta los mosquiteros. A veces, ¿cuántas veces hemos limpiado los mosquiteros porque no nos da tiempo en el día a día de hacer esa limpieza profunda y detallada? Ahí es cuando entramos nosotros. Nos damos cuenta cuando ya le damos el golpe al mosquitero y ¡fum! Empieza a salir todo el polvo, ¿no? Sí, y luego justamente vienen los problemas de asma, de alergias, insisto, con nuestros hijos, con nuestros colaboradores en las oficinas. Y por eso es tan importante lo que nosotros le llamamos el valor de la limpieza, ¿no? Háblanos un poquito de esa parte, ¿no? Pues creemos que es muy importante dejar de ver la limpieza como un costo. Al contrario, nosotros siempre pensamos en el costo que implica el contratar a alguien para que nos haga la limpieza, pero realmente es una inversión, si lo analizamos, ¿no? Tiene que ver tanto con nuestra imagen personal, no estamos pensando cuánto nos cuesta el agua, el shampoo para llegar limpios a lo que tenemos que hacer, pues lo mismo pasa con la limpieza. Nosotros lo vemos como una inversión en muchos negocios. El 94% de los clientes no regresan, por ejemplo, si tienen el baño sucio. Claro. Y también lo que te decía, a veces quitamos el tiempo de otros colaboradores para entre todos hacer la limpieza, que está bien como dinámica en grupo, pero lo que representa la imagen de un negocio, de una casa, pues también eso deberíamos verlo como inversión. Oye, y dentro de la gama de clientes que tienes, pues debes tener hoteles, debes tener como esos centros comerciales. ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia acuden al servicio? ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué? Porque yo te podría decir, en las casas, por ejemplo, ¿no? Pues la casa normalmente o la limpia uno o la tiene también alguien que puede ayudar. Creo que es un mercado que a lo mejor puede ser abordado, pero no sé cómo están con ese mercado. ¿Debe de ser básicamente lo demás? ¿Cómo los clientes con los que trabajan, cuáles son los que más les frecuentan y cuáles son sus mayores demandas? Pues mira, la verdad es que es muy diverso, porque como tenemos, te decía, de un tapete hasta un centro comercial, puede ser en un hogar particular, un colchón. A veces el tema de la limpieza de los colchones, de los sillones, sobre todo cuando hay mascotas y tapetes es lo más frecuente. Pero también, hoy por hoy hay un mercado emergente, que es el tema de las rentas vacacionales. Es correcto. Entonces, todas estas casas que tienen una afluencia constante de gente que entra y sale, también está siendo un nuevo mercado, al cual nosotros entramos a hacer una limpieza profunda. Y en todo lo que son negocios, pues es el tema de personal fijo. Hoy hay muchas empresas, Cancún ha crecido mucho, pero como decíamos hace rato, nos avalan 30 años y el hecho de que somos una empresa legalmente constituida, porque a veces, pues bueno, contratamos a una persona en particular que haga la limpieza, pero bueno, nosotros tenemos el beneficio de ser una empresa legalmente constituida y sólida que tiene 30 años y fuimos de los pioneros en Cancún de abrir el tema de la limpieza, tanto en negocios como en comercios. Entonces, bueno, ya infraestructura hay, ¿no? Que esto también yo creo que es importante. Cuando necesitas limpieza profunda, necesitas carchers, necesitas sopladores, necesitas, vaya usted a saber que químicos, todo esto ustedes lo hacen de cabo a rabo. Y una pregunta que yo te haría con las rentas vacacionales, ¿cómo les va con eso? Pues nos va muy bien, te digo, ahora hay, pues este sector emergente, entonces, pues sí, la verdad es que nos buscan muchísimo para hacer esta limpieza de estos espacios y bueno, también quería comentar lo que decías de la parte técnica, también hacemos limpieza de cristales de altura. Ah, esa es una buena, yo traté de cocinarse en una empresa y ya la tengo. Así es, bueno, pues la próxima vez nos hablas. Sí, ¿no? Seguro, seguro, porque de hecho hace unos días estuve en una asamblea y se necesita hacer contacto. ¿Ustedes tienen servicio en todo el estado o nada más en Cancún? ¿Cómo es? Cancún y Playa del Carmen. Ok, y oye, si los quieren contactar, ¿cómo le hacemos para que los contacten? En nuestra página web www.fastclean.com.mx, en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como fastclean.mx y al teléfono 998-888-6333. Muy bien, pues este es el, los pueden contactar en horarios de 9 a 6, de, ¿cómo? Sí, estamos de 9 a 6 justamente. Ah, mira, eso no me lo sabía, pero pues es horario de oficina, ¿no? El típico, sí. Oye, pues muchísimas gracias Silente, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Seguramente habrá más personas que hagan uso de lo que ustedes ofrecen. Yo seré uno de ellos seguramente porque en Playa del Carmen me va a hacer falta. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.